¡Hey! El día de hoy el masaje es para disminuir o eliminar ronquidos. Ok, muchas veces los ronquidos son producidos por un estrés, una mala postura al dormir, una congestión nasal o una ligera contracción en los músculos de la garganta. Así que vamos a hacer un masaje para todos estos. Coloca tus manos detrás de la mandíbula y vamos a llevarlo hacia el centro, donde se encuentra el huesito del centro de la garganta. Haz esto por un minuto. Muy bien, ahora coloca las manos debajo del mentón y hacemos el mismo movimiento hacia el centro, donde está el huesito, de arriba hacia abajo. Gira la cabeza, te puedes incluso empujar un poquito con tu mano y con la otra vamos a deslizar igual desde la mandíbula hacia abajo. Lleva la lengua detrás de tus dientes superiores y vamos a deslizarla por tu paladar hacia atrás y hacia adelante. Esto hazlo por 30 segundos. Lleva la mandíbula del lado derecho y manténla ahí por 30 segundos. Regrésala y hazlo del otro lado. Muy bien, ahora vamos a abrir la boca y contraer el músculo posterior de la garganta durante 30 segundos. Esto fue masaje para eliminar o disminuir ronquidos. No te olvides, relájate. Gracias, pocúr, para necmo Ride Gracias, pocúr Todo esto va a abrir la panisa Y a favor de la noche Y a la miña Unice nopler Subtitulado Sin por c abrir la French research Y a dormir Tut trata Tu eres No te olvides Incbed ¡Ci